Yo soy católica únicamente Soy fiel al Papa, a la Iglesia y su Magisterio Es lo que necesita el alma simplemente para salvarse No es ningún misterio La fe es clara, la fe es sencilla La fe ayuda, la fe nos salva Yo soy católica únicamente Soy fiel al Papa, a la Iglesia y su Magisterio Es lo que necesita el alma simplemente para salvarse No es ningún misterio La salvación no es un invento De un hombre o un movimiento Está en la Iglesia de Cristo Y es personal Es suficiente con ser católico Parroquial Yo soy católica únicamente Soy fiel al Papa, a la Iglesia y su Magisterio Es lo que necesita el alma simplemente para salvarse No es ningún misterio La Iglesia de Cristo La Iglesia católica es universal Y tiene todo lo necesario Para salvarnos es genial Es madre mía y esposa de Cristo Oh, 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 oh De Cristo Oh, 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 oh Yo soy católica únicamente Soy fiel al Papa, a la Iglesia y su magisterio Es lo que necesita el alma simplemente para salvarse No es ningún misterio Si quieres la salvación, vive la fe y la oración Cumple los diez mandamientos y decide los sacramentos Número 2